¿Qué es el derecho a los menores de 16 y 17 años que van a venir dentro del padrón? Que se los insta, se los invita a votar, obviamente no es obligatorio ese voto, como tampoco lo es de las personas mayores de 70 años, pero sí está claro que es una posibilidad muy importante participar como una fiesta cívica, como son estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se eligen 5 categorías distintas, las precandidaturas de Presidente y Vice de la Nación, de Senadores Nacionales, de Diputados Nacionales y los miembros que van a integrar el Parla Azul, tanto en la boleta que es Distrito Único, donde se eligen 19 representantes como Distrito Único de la Argentina, y después uno por cada uno de los 24 distritos electorales, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que es muy importante participar, votar, y seguramente vamos a tener muy altos índices de participación, como lo venimos teniendo en las distintas elecciones, tanto municipales, provinciales como nacionales, en Reconquista. ¿Sabe por qué se han cambiado algunas escuelas donde ya se votaba o donde se votó anteriormente las elecciones y ahora se han cambiado? Eso también hay que interiorizarse un poco, digo, porque donde se votó anteriormente no se va a votar en esta oportunidad. Las primarias suelen tener esa dificultad por corrimientos de padrón o porque se han elegido otras escuelas, mucha gente por ahí se quedó enganchada donde votó la vez anterior, así que es importante en algún comité, unidad básica o algún puesto que uno pueda encontrar en la calle, tener la información clara a través de internet también se puede acceder a ese servicio para que la gente sepa ya desde un primer momento en qué escuela fundamentalmente vota. Después eso en las generales, como ya es la misma escuela que en las primarias, esos temas ya quedan de lado, pero sí siempre surge esa complicación para las PAS. Gracias. Gracias. Gracias.